¡Hola! ¡Muy buenas! Estamos en World of Tanks, en Warreplace, en una partida más con el Setter, nuestro ligero británico favorito, Tier 7 en este caso. Esto es broma, ya sabéis que a mí no me convence mucho, ya lo comenté en el vídeo que hice de presentación del tanque, que fue una partida bastante buenorra, haciéndonos mucho daño, 2000 de daño. Es mucho daño para este tanque, 2000 de daño, ojo, porque ya sabéis que lleva un cañón muy, muy pobre en daño, 135 de tirada, lo cual es muy bajo. Lo compensa con una penetración de 180, que es muy buena penetración, pero ya sabéis que lo penetra... vamos a darle caña porque ya veréis cómo va esta batalla. La penetración ya sabéis que es algo que no es tan dependiente como lo es el daño. O sea, tú, por ejemplo, puedes llevar un tanque que tenga muy poca penetración, pero puedes usar bien esa penetración, buscar puntos, por ejemplo, o buscar, yo qué sé, laterales, traseros, etcétera, de otros tanques, y aprovecharse, a pesar de tener, pues, una penetración baja, de aprovecharse de poder hacer un buen daño. En cambio, si tenéis, al revés, tenéis poco daño, pero mucha penetración, puede que no tengáis que buscar tanto el hecho de, bueno, buscar puntos o tal o cual, que aún así tienes que hacerlo con según qué objetivos, evidentemente, 180 de penetración en tier 7 no te da para albergar a todos los tanques que va a haber este tanque, tier 9 o tier 8, tranquilamente, pues hay algunos que 180 no les hace nada, ¿no? Luego tenéis que usar las premium, que no sé cuánto es, por cierto, 220 de penetración de más, es posible, por cierto, también, 175, 65 de penetración, pero luego tenéis que usar, pues, eso, las, las, las premium. Entonces, bueno, haríais, haríais, perdón, penetraríais al objetivo, sí o sí, o como queráis, o incluso ya os digo, hay algunos que no conseguiréis penetrarles, pero aún así haríais un daño muy ridículo, entonces tenéis que meter muchos disparos, a pesar de todo, para conseguir hacer un buen daño. Bueno, esta partida, básicamente, la he subido, bueno, la he subido, la estoy grabando, porque es interesante por el segundo concepto que tiene el tanque, o el segundo, el único creo que tiene el tanque, la otra partida que subí era más bien una partida agresiva, estaba además en tier 7, era más para hacer daño, ya hicimos, de hecho, mucho, mucho daño, y el juego era más agresivo. En este caso, esto del contrario, una partida, veis que tier 9, no sé si hay, ¿no hay artillerías? ¿no hay artillerías? Pero, en fin, partida 19, tenemos estas posiciones de inicio con arbustos, un mapa de más abierto en esta zona para ligeros, ideal para hacer el espoteo pasivo, que es, yo creo que el punto que puede tener más interesante este tanque, o al menos donde se puede aprovechar más, puesto que tiene una visión que está bien, y es pequeñito, tiene camuflaje, entonces puede más o menos escabullirse bien si es que lo pintan, y si no, pues, tienes ahí un buen camuflaje que difícilmente pueden pintarte así, a no ser que dispares, ¿no? Evidentemente, pero así sin más, además teniendo el camuflaje activado ahora mismo, pues es complicado. Entonces, esta partida va a ser puramente, a ver, es que despoteo pasivo, nos vamos a quedar aquí en toda partida, y ya, o sea, esto va a ser lo que haremos. Fijaos ya el daño de asistencia, ya estamos subiendo, 2400, 2600, vamos consiguiendo daño de asistencia, este es el truco, y sobre todo muy importante, que esto siempre es algo que se remarca mucho, y a veces no se, no se, bueno, no se acaba de hacer muy bien, no se acaba de llevar a la práctica al 100%, porque es algo, en fin, muy, muy nuestro, y es el hecho de no disparar. Muy importante, si estáis haciendo ese tipo de despoteo, no disparar a tanques enemigos, aunque los tengáis a tiro, aunque esté ahí, que veis que es un tanque, mira, mira, este, uy, del lateral, uy, 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 le podría entrar dos tiros tranquilamente, aunque veis esto, no le entréis, no le busquéis disparo, porque vais a pintaros enseguida, o sea, a que disparáis, un tanque ya sabéis que pierde muchísimo camuflaje, hay algunos, algunas excepciones raras de tanques que se podían salvar, que aún así mantienen, aún disparando, mantienen buen camuflaje, pero este, bueno, dudo, la verdad que no lo he visto, ojo, eh, no lo he mirado, pero dudo mucho que sea el caso, por si acaso, no disparéis en este tipo de, en este tipo, ya ves que es que lo tengo a tiro, pero, y además nadie más le puede, le puede alcanzar, creo, entonces no, no disparéis, a pesar de todas estas cosas buenas que pueden pasar, tened en cuenta, hay algún momento que sí que podíais disparar, y es siempre y cuando vosotros estéis a rango de, por ejemplo, yo que sé, por ejemplo, vamos a, espérate que ahora se va a poner, bueno, interesante no, pero puede que intenso en poco, imaginaos que, creo que se debería de ver el ratón, este tío está aquí, ¿vale?, está en esta posición más, más lejada, fuera de vuestro rango de, de visión, y por aquí no hay ningún tío más, sabéis, 100% seguro que no hay ningún tío más, evidentemente, aparte de que vosotros tampoco estáis haciendo mucho spot, porque no hay nadie dentro de vuestro área de, de visión que spotéis, el tío que está ahí, pues está fuera, o sea, tampoco lo spotéis, en este caso, evidentemente, podéis dispararlo, porque no os va a pintar, es imposible que os pinte, si se sucede algo similar, pero de otro modo, yo que sé, tenéis, por ejemplo, este tanque, este podría, por ejemplo, podría tener periscopios, fijaros que está muy estático aquí, a pesar de ser un medio que yo, por ejemplo, no le llevaría periscopios, pero podría ser el caso, yo que sé, que llevase periscopios y estuviese aquí, que te cito, el tío este nos spotearía, nos pintaría, si nosotros disparamos, en cambio, si tuviésemos, qué sé yo, un KV-1 y estuviese por aquí, este tanque, aunque tuviera binoculares, no le llegaría la visión a spotearnos, ni de broma, o sea, ni de broma le llegaría, con lo cual, si tuvieses, yo que sé, un KV-1 por aquí y nadie más por allá, o otro KV-1 por aquí que se está moviendo, o yo que sé, ¿no?, ciertas situaciones más puntuales, en estos casos sí podrías disparar sin miedo, puesto que ya sabéis, por matemática, sabes que no te van a pintar, que es imposible. Pero quitando estas excepciones más bien puntuales, que, pues, invita mucho a mirar el mapa, a ver si, a ver qué tío nos puede pintar, qué tío no, dónde está la gente, a ver qué tío tal, cuántos quedan, ese tipo de cosas. Aparte de eso, pues, lo que es el juego en sí, intentad no hacerlo por si acaso, por si acaso, que nunca se sabe. Bueno, pues, vamos siguiendo haciendo nuestro trabajito, haciendo spoteo. Aquí el problema que, en fin, que veía más problemático es este ligero, este de la guanjinga esta, que se está moviendo bastante, y ahora ya ves que el P-43 nos está mirando y digo, madre mía, nos ha visto, no nos ha visto, empieza a disparar, y digo, es que habrá fallado, nos ha pintado, estamos pintados, y ahora yo aquí me movía un poco, y digo, coño, el tío me dispara. Así que vamos a aprovechar y le disparamos también, y nos vamos ya directamente, porque, no sé, posiblemente me ha pintado. No sé si me ha pintado en esta ocasión la guanjinga, no sé si es que estaba disparando en blanchut, a ver si me daba, no lo sé. No tengo ni idea, pero el caso es que nos ha dado, nos ha dado un tiro, así que mucho ojito. Ahí metemos otras standard B, que estaba saliendo. La suya nos comenta, pues, que retrocedamos, evidentemente no vamos a tirarnos, pero sí que voy a intentar volver a ponerme en la posición de spodeo, a ver si lo consigo. El problema, ya os digo, es esa guanjinga de ahí, que esa, no sé si será ese tanque el que nos habrá pintado, posiblemente sí. Obviamente, aquí un punto muy a favor, si hacéis este tipo de estrategia, es llevar un tanque que tenga sexto sentido, o al menos, yo que sé, tengáis una directiva que os active el sexto sentido, o, bueno, ya está, tampoco hay muchas más opciones, pero ya me entendéis, ¿no? Que tengáis al menos sexto sentido para poder saber en qué momento os pintan, porque es bastante crucial. Si no, tendréis que deducirlo un poco de los enemigos que están en batalla, de los enemigos que puede que por cercanía os detecten, o puede que no. Y esto más bien se aprende al ir jugando con el tanque, que acostumbrarlos a sus rangos de visión, acostumbrarlos a en qué momento sabes que te puede pintar, cuando se aproxima a alguien, en qué momento no. Ahí la guanjinga se está haciendo sus trabajos, yo ya veis que a pesar de que le disparase, creo que le tendría que dar tres tiros para destruirlo, así que tampoco ni lo intento, es que ni lo intento. Y tirarme a por ella, yo creo que es un suicidio. Y aquí asoma este estándar B, que el tío, pues ya está, o sea, ya está, no tenemos vida ni para esto, tío, o sea, nos ha dado un par de disparos, ya nos revienta el estándar B, nosotros le metemos uno, hemos metido uno creo, sí, uno ahí en extremis, pero es que... Mira, le hemos metido el disparo después de que nos haya destruido realmente, o sea, el disparo ha volado ahí, mientras nosotros estábamos ya muertísimos, y le ha dado al final de cuando ya estábamos muertos, en fin. Y ya está, se ha acabado nuestra función, señores. La verdad no pensaba yo que el estándar haría una... una... una agresividad ahí, que se pasaría para atacar. La verdad pensaba que, viendo cómo está el panorama aquí en la ciudad, que se quedarían a defender, junto con el... en fin, el tío este, el Super Pershing también similar, pero por lo que he visto, pues no, se han ido todos para adelante, y... bueno, todos no, al menos ese, el estándar B, que como habéis visto ha muerto, evidentemente. Pero se ha ido a atacar, y pues me ha pillado a mí ahí, de por medio. No ha sido la partida de despoteo pasivo perfecta, que queríais ver, pero... pero tampoco, a ver, que he hecho unas pocas, y es lo mejor que me ha salido, lo que queréis que os diga. Y alguna, algún... si me saco alguna así más importante, rollo, que sé, 6.000 de asistencia, o 7.000 cosas de estas, que lo dudo, lo dudo, pero bueno, por si acaso, evidentemente, evidentemente, pues la subiré, y así vemos más un... ahí un buen trabajo, bien hecho. Siempre es mucho más interesante, jugar de este modo, en batallas, tir más alto, o sea, cuanto más alto sea el tir, más pega la gente, con lo cual, más asistencia vais a conseguir. Esto es matemática pura, pura y dura. Así que siempre que podáis, y siempre que salgáis en un mapa de este estilo, uff, es que ya te llama, te llama a jugar un poco así, eh. A buscarte una posición, y empezar a hacerte el café, te vas a hacer el café, mientras tenéis tu tanque ahí, un café, unos tés, lo que gusten, depende de cada uno, un poco con leche, sin leche, con hielo, sin hielo, como os aperezca, y luego venís aquí, tenéis ya 5.000 asistencia, y tranquilamente os vais tomando el café, ahí, sorbito, sorbito, mientras todos acaban de hacer, y luego ya acabáis para, moveos un poco, ¿no? A destruir cuatro tíos que queden, y ya habéis hecho la partida. Maestría de Gaseas, medalla de Krukanov, de Tcharkovsky, las que queráis, todas, todas, la de Chernobyl también, todas las medallas. En fin, nada más, hasta aquí el vídeo, hasta aquí la partida, y vamos a ver ahora, como siempre, los resultados. Y aquí están los resultados de la partida, una partida puramente de espoteos, todo pasivo, nos hemos puesto ahí en un arbusto, y a esperar a que se pinte a la gente, y luego pues, asistencia que hemos conseguido, de nuestros compañeros de atrás, que estaban pues dando apoyo, y poa cosa más, hemos hecho algo de daño, sí, al final, para defendernos mínimamente, pero, irrelevante, además este tanque, ya sabéis que este daño, o sea, que el cañón de este tanque es, es pésima, hacéis muy poquito daño, así que, incluso, siendo tres disparos, que podrías hacer con otros cañones, incluso mil de daño, con este, pues, bueno, se queda en 400, y ya. De espoteo, sí que hemos hecho, pues algo bastante remarcado, 3.878 puntos de asistencia, un montón, muchísimos puntos, 6 espoteos, espoteados además, que está bastante bien, está muy bien, y aparte, pues la partida nos ha dado la marca de excelencia, la primera con el tanque, que se ve así, muy notoria, ahí viene, en el que se destaque el cañón, que es un cañón muy bueno, un cañón espectacular, mete unos panes, que flipas, de daño, brutal, entonces, bueno, está bien, a menos que se, marca de excelencia, director por aquí, evidentemente, por la asistencia causada, y luego tenemos la clase 2, que pues, todavía no he sacado una clase 1, ojo, la clase 1 todavía no se ha sacado, MSI, 2 también, pero 1 no ha salido todavía, por aquí en el equipo estamos, cuartos en, uuuh, iba a decir, iba a decir, cuartos en experiencia, pero empatados en 3, pero no casi, estamos empatados con este tío, 843 ambos, y este, pensaba que también era 843, pero no, pero casi, ostia, que curioso, casi, casi el mismo, la misma experiencia en 3 tíos, esto, bueno, no ha sido la misma, pero llega a ser la misma, y esto rara vez pasa, ya es raro que suceda en 2, que se coincida en 2, en 3 ya, imagínate, bueno, en fin, estamos terceros, cuartos, lo que queráis de experiencia, y en daño estamos, bueno, en daño, ni os hablo, o sea, mira, cuartos también, pero por abajo, pero en fin, como si no existiera el daño, ya sabéis, en este tanque, tampoco tenemos bajas, evidentemente, si vamos al informe detallado, 3 disparos, 3 en el sitio, 3 penetraciones, nada que comentar aquí, daño tampoco, nada que comentar, espoteo, pues bueno, lo dicho ya, 3.868, un montón, brutal, y por aquí pues, 18.262 de beneficios, y de experiencia total, pues 1.666, no mucho más que comentar en esta partida, la verdad que ha sido bastante breve, bueno, breve no, pero simple, es una partida para mostraros un poco, el juego de este tanque, en modo espoteo pasivo, que es yo que creo que el modo que va, va a dar más fruto, bueno, el espoteo en general, activo también podíais hacerlo, pero como tampoco sois muy lentos, perdón, como tampoco sois muy rápidos, como tanque ligero, pues puede que no os salga tan bien, y el pasivo pues es la vieja confiable, ¿no? es la que siempre puede salir bien, si lleváis pues binoculares, periscopios, etcétera, y luego camuflar, entonces bueno, pues aquí se queda, no sé si haremos alguna otra partida con este tanque, me queda bastante para desarrollar el tiro 8, me queda no sé cuánto es, bueno, 70.000, 75.000, puede que dé para más, posiblemente alguna otra partida subiremos del tanque, pero de momento pues tenéis aquí estas dos, una más centrada en el ataque, en el daño, que, pues bueno, tienes que ahí jugar bien, jugar bien no, pero tienes que, es decir, tienes que disparar mucho, tienes que gastar todas las balas que llevas, para hacer algo, y luego esta más de espoteo, que ya veis que es más sencilla, ¿no? de realizar, también dependerá mucho de los mapas, evidentemente, dependerá mucho de los mapas que salgáis, podéis hacerlo o no, y, y no mucho más, por curiosidad, vamos a ver un momento, las balas que puede llevar, ah, veis, puede llevar más balas, bueno, 30, dos más de las que llevaba yo, el otro día, pero vamos que, de daño potencial de este tanque, llevando, o sea, quitando las explosivas, teniendo un total de, vamos a dejarlo como estaba, teniendo un total de 35 balas, en total, 35 balas, esto te da para un daño de, ¿cuánto sería? De alrededor de unos 4.000, ¿no? 4.000, un poco más, otro 1.400, o algo así, de daño, mira, puedo calcularlo así rápidamente, raudos y veloces, ahí, mira, así, 4.700 de daño, aproximadamente, esto es el daño potencial, si usáis, si usaseis en una partida, todas y cada una de las balas, que tiene, que puede llevar el tanque, haciendo con ellas, el máximo, bueno, el máximo daño no, el daño medio, que es estos 135, de, de tiradas, o sea, 4.000, hay tanques que tienen, en fin, que sé, 10.000 tranquilamente, el KV3, aquí lo tenemos, solo por daros un ejemplo, 23, eso son 33 balas, ya mira, 33 balas, casi las mismas, no, que coño, no, 33 no más, porque tienen estas 5, que son premium, o sea, va a tener, tiene todavía más balas, que el ligero, y pega, casi el triple, o sea, inimaginable, el daño potencial, miserable, que tiene, el, el pequeño este, lo critico mucho, eh, estos días, la verdad que, sí que le meto ahí, mucha, mucha mierda, pero oye, yo que sé, alguno, tío, es que siempre todos, todos me gustan a mí, la mayoría de tanques, o sea, a uno que no me convence, coño, tengo que decirlo bien, ¿no? En fin, nada más, hasta aquí el vídeo, pues, hasta aquí la partida, la replay, y pues visto esto, ya os digo, alguna otra saldrá posiblemente, pero ya un poco visto ya los, los dos, las dos, los dos brazos del tanque, hemos visto un poco, pues ya lo que sigue será más o menos, bueno, más de lo mismo, ya veremos, nada más, hasta aquí el vídeo, y pues, nos vemos, vale, y pues,